El SINGAP-1 es una enfermedad poco frecuente de origen genético que por el momento no tiene cura ni tratamiento. Muchas familias de ansiedad y diagnóstico como crismo, epilepsia, discapacidad intelectual, ataxia o apraxia, no son informadas que estas condiciones pueden ser indicadores de una enfermedad genética subyacente con el SINGAP-1. Por eso, recomendamos siempre hacer una consulta genética. Para evaluar la realización de estudios que permitan diagnosticar SINGAP-1. También es importante que se sepa que la secuenciación del exoma completo y los paneles de epilepsia a través de los cuales se puede diagnosticar SINGAP-1 son realizados en la Argentina de manera pública y privada y han permitido ya el diagnóstico de 12 pacientes. Como no se diagnostica lo que no se conoce, queremos que todos conozcan SINGAP-1 y así poder llegar a más familias. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas?